Ah, 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 ah Me puedo ir a terminar Casi creo que es verdad El amor es algo nuevo Es todo, comienzo a inventar Y comienzo a morir Aprender eso Mira, va, lo bonita Sí, sí, sí ¿Por qué estás queriendo sentirme así? Todo lo mío que es sentir Si no me quieres Como un chanto No amanece en mí Si no me estás queriendo sentirme así Canta, orachi, dulce, orachi Canta, orachi, también sabrachi Que la magia puede ver Como hay que intentar Sí, la magia, orachi Sí, el rechizo, orachi Que la magia es maravilloso de la vida Miércita estáendo Me voy a tener No Questions Sinlevia No, ajo artificial Inamorada able Lo que yo Por ti Vale Vuelvo a morar Si me gusta aquí, mi corazón caiga de aquí Si la mariposa se que está amando, si me gusta la gracia, dulce de la gracia Estaba en la chica de esa gracia, que la mañana me veo como mi vida Si me gusta la gracia, si me gusta la gracia Estaba en la chica de esa gracia, que la mañana me veo como mi vida Si me gusta la gracia, si me gusta la gracia Estaba en la chica de esa gracia, que la mañana me veo como mi vida Si me gusta la gracia, si me gusta la gracia, si me gusta la gracia Estaba en la chica de esa gracia, que la mañana me veo como mi vida Estaba en la chica de esa gracia, que la mañana me veo como mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!